Ahora sí, en section 1, oye ma Ese saborcito a coco que tiene en tus labios me dejan frustrado Que maldita nota me das tú No tienes que concursar pa' llevarse el trofeo Ese culo es reliquiata de museo Mueve lo que te lo empleo y dale prende Que cuando tú prendes me hace prender El fuego se enciende, dale luz verde Me tiene asfixiado y por ende Mi planer con otra se suspende Y no, no, no Me hiciste capiscute, me dominó Le dije que no hiciste yo Y me amarró, me amarró Por como lo movió Si te agarro te doy candela na' más pa' que vuelva Y me amarró, me amarró Te voy a matar que sea a las 3 de la mañana Nadie me hiciste a puerta Mamacita buena Ábreme esa puerta Tú crees que esto quepa Mamacita buena Ábreme esa puerta Tú crees que esto quepa Que cuando tú prendes me hace prender El fuego se enciende, dale luz verde Me tiene asfixiado y por ende Mi planer con otra se suspende Y no, no, no Me hiciste capiscute, me dominó Le dije que no hiciste yo Le dije que no hiciste yo Y es que tú Te ves tan bello así como la luna Y yo, quiero volver a tocarte dulce amor Vivo mi vida en una amargura Si yo te veo, mi corazón se cura Con tu culito yo me voy en una Y me amarró, me amarró Por como lo movió Te agarro, te doy candela na' más pa' que vuelva Y me amarró, me amarró Te voy a matar Que si a las 3 de la mañana Dime si estás puesta D.I.Y. Music Don Miguel Loma El mejor del bloque D.I.Y. Music Alterita D.I. Music